A continuación, a la doctora Ana Lagoria, de la Dirección de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social y también integrante de la Comisión Mixta de la Ley 5.292. Primero que todo, buen día a todos. Gracias por la invitación, digo, a la Escuela de Capacitación del Poder Judicial. El Poder Judicial, en realidad, que desde un tiempo a esta parte siempre nos ha invitado, nos ha hecho partícipes en todas las instancias que se trataran las temáticas de niñez, de infancia y de adolescencia con respecto a la transformación sobre la Ley 5.292 o la aplicación de la 26.061 en la provincia, como ya lo han visto, como órgano de aplicación de dicha ley. Está bueno que nos podamos ir juntando e ir trabajando, como ya fuimos trabajando hace tiempo. Como lo dijo acá el locutor, bueno, yo soy la doctora Ana Lagoria, soy la directora de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social que depende de la subsecretaría de familia y que me acompaña en la doctora Susana Cis, que es de asesora legal de nuestro Ministerio, que también conformamos en la Comisión Mixta, digo, en el trabajo que se nos ha impartido para poder trabajar sobre el proyecto de ley. Le vamos a dar la palabra a Susana un poquito. Nosotros en realidad lo que queremos hacer es desde el Ministerio, de parte del Ejecutivo, contarles, digo, hay gran parte del Ejecutivo nuestro, acá también presente, pero en realidad contarles a todo el foro judicial el trabajo que del Poder Ejecutivo se viene desarrollando, digo, no solo como trabajo de comisión mixta, sino también en estos años y sobre todo en la política del Ministerio de Desarrollo Social a partir de la gestión del ministro, que dicho sea de paso, les manda muchos saludos, él quería estar presente, pero teníamos a su vez en la reunión de gabinete nosotros, así que por eso no está presente acá. Le paso a Susana y después. Gracias. Hola, buenos días a todos, a representar, yo en este momento estoy colaborando en el Consejo Asesor del Ministerio de Salud Social, un equipo, la verdad, que trabaja conjuntamente en todas estas problemáticas y en otras, y concretamente lo que yo quería era comentarles muy precisamente, no sobre lo técnico, legal, que ya lo explicó muy bien la doctora Ana Perato, sino fue la posición nuestra a partir de la vigencia y de la aplicación de la ley a nivel nacional y qué participación nosotros podíamos tener desde la provincia antes de que futuramente podamos tener una ley provincial. consideramos que había aspectos que teníamos que tratarlos y abordarlos, no sé si un ensayo concretamente, pero sí es el lugar que legalmente podíamos para no encontrarnos en una improvisación después de la interpretación y la aplicación de las futuras leyes de la provincia. Y así surgieron programas que ya teníamos, obviamente, dentro de este ministerio, concretamente dentro de la subsecretaría de la familia y a través de sus áreas competentes. Fuimos trabajando, básicamente, primero en una estructura organizacional con entegramas y con espacios que permitan desarrollar una política que no tenga, la verdad, una burocracia que dilate las cuestiones en el tiempo, sino que se vayan concretando a corto plazo. Estos temas fueron abordados, por suerte, y con buen argentino, con el juzgado de familia, con los cuales se tuvieron distintas audiencias y en cada caso y en cada problemática la consulta prudente para no estar limitados en la aplicación. Por lo tanto, cuando ya se nos convoca como una comisión mixta para elaborar este proyecto, no nos encuentra improvisados, nos encuentra realmente bien parados y con un programa y un lineamiento de normas que son las que, por suerte, pudimos adoptar dentro del sistema legal que nos va a regir próximamente. Por ello, la verdad que nos parecía muy oportuno que la doctora Lagoria pueda desplayarse en estos programas que para nosotros tuvieron muchísimo impacto y que van a tener un impacto seguramente en la aplicación de la futura ley. Así que, bueno, les dejo con ella para que puedan disfrutar realmente de todos estos programas que se vengan haciendo bastante bien en nuestra audiencia. Gracias. Bueno, un poco la tarea del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros como entidad, digamos, ejecutora de la política de infancia del Ministerio, articulando con las demás direcciones, no tan, o sea, del Ministerio mismo como de los demás ministerios ejecutivos de la provincia, que se pudieran integrar, digamos, al nuevo paradigma o el cambio que se venía. Que en realidad ya lo veníamos desde la, digamos, promulgación de la 26061 al año 2005, en realidad bajo diferentes acciones, se vinieron, digamos, ejecutando acciones concretas para poder llevar a cabo lo que hoy en realidad se plasma en el proyecto, como bien decía Ana, es totalmente observable, totalmente modificable, totalmente discutible, pero bueno, no se hizo, digamos, desde la concepción de sentarnos recién a estudiar qué pasa, sino en realidad de la experiencia, por lo menos de parte de la dirección de infancia, de lo que se estaba trabajando en territorio. Como unidad ejecutora, yo quisiera dejarles la experiencia de poder haber, o transmitirles en realidad la experiencia en estos cuatro años de gestión, de poder haber trabajado articuladamente con los juzgados menores, particularmente, creo que es una experiencia válida, puede ser con idas, venidas, acuerdos y desacuerdos, porque obviamente, digo, el Poder Judicial en materia de infancia es quien sabe de esto, y nosotros estábamos aprendiendo y seguimos aprendiendo nuestros equipos técnicos, que bueno, gracias a la presencia de los equipos del Ministerio de Desarrollo Social, que a esfuerzo, digamos, de la gestión, de poder de inicio de la gestión, y como política de gestión poder capacitar sobre esto a nuestros equipos primeramente. O sea, como concepción se tenía, bueno, nosotros vamos a aplicar una ley que en realidad los dueños de casa teníamos que estar preparados para recibir lo que se viene, y cuando uno evaluaba el contexto, había mucha impronta de los tutelar, del patronato, en el trabajo con los chicos. Entonces, de la misma concepción de ir cambiando ya, de la concepción de menor a niño, niña y adolescente, ya era un cambio. En eso se trabajó estos cuatro años, en donde, bueno, los equipos pueden, digamos, asimilarlo, lo pueden volcar diariamente en sus tareas, y esto de las diferentes instancias, hoy quien se pueda acercar al Ministerio tenga la oportunidad de trabajar con dirección del Ministerio, lo podrá percibir, digamos, desde la concepción, ya desde la concepción del niño dentro de nuestra política de trabajo. Por otro lado, el Ministerio, o sea, se ha trabajado conjuntamente ya en estos tres años, concretamente, en todo, teniendo como base, a ver, la familia ante todo, digamos, más allá que la ley pueda plantearse medidas de protección, medidas excepcionales, todo lo que podamos decidir los que estamos desde este lugar, o los que les va a tocar decidir desde este lugar, no debemos olvidar que el ente fundamental y el núcleo fundamental para la contención de los chicos y para el tratamiento de la familia como núcleo base. Entonces, nosotros hemos trabajado conjuntamente con la Secretaría Nacional de Niñez, de hecho, la dirección conforme al Consejo Nacional de Niñez, en donde con las directivas se ha trabajado profundamente en el fortalecimiento familiar. Creo que ya era igual una política del Ministerio trabajar desde esa perspectiva, en donde dar un fuerte componente comunitario y territorial sobre el trabajo. O sea, esto es importante porque creo que es lo que hay que profundizar y seguir profundizando para que justamente a través de la descentralización del Ministerio se pueda tener el eco y que la descentralización sea concretamente eso, descentralización y no que todo pueda pasar a nivel central y que sabemos que hay muchas... O sea, la burocracia en realidad siempre va a existir por las leyes, millones, financieras y todo lo demás que lleva el administrativo, ¿no? El ente administrativo. Pero sí creo que mientras nosotros trabajemos fuertemente con la familia en territorio, podemos adelantar muchos pasos y concretar muchos pasos antes de llegar a tomar una medida excepcional de protección. Dentro del Ministerio, entonces, teniendo como base fundamental eso, se trabajó en tres ejes rectores. Fue el fortalecimiento familiar y comunitario y, sobre todo, el trabajo en la capacitación al personal, tanto del Ejecutivo, no solo de desarrollo social, sino del Ejecutivo en general. Hablo de los demás ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Educación. Fuertemente con estos tres, Secretaría de Deporte y las demás Secretarías de Estado, en poder hacer la bajada de qué se trataba esto y cómo nosotros, como Ejecutivo, teníamos que pasarnos cargo de la 5.292, que es la Provincial, o de la 26.061, o de la Ley Provincial, cuando se promueve y se apruebe. Entonces, que pudieran estar preparados ellos para poder recibir la demanda y pudieran organizar sus equipos para poder trabajar sobre la demanda concreta en la cual, como premisa fundamental, los niños no pueden esperar. Ni los niños ni los adolescentes. Hay derechos vulnerados, los cuales deben ser restituidos al menor tiempo posible. En el marco de esto, fue muy rica la capacitación. Entonces fueron los tres. La capacitación fuertemente, donde, como digo, como órgano receptor de la ley, era capacitarnos nosotros casa adentro primero. Y sí, tuvimos un gran aporte y ayuda, la verdad, como digo, de parte del Poder Judicial, sobre todo, concretamente, codo a codo con los jugadores menores, con el área de asesoría, en donde cada consulta y cada inquietud que uno tiene desde este lugar pudo ser evacuado, pudo ser tratado, pudo ser contemplado. Por otro lado, también desde el Ministerio, no solo abordando lo que era el tema de protección integral de niños y niños en situación de vulnerabilidad o desde el área asistencial de los juzgados, porque sería esto todas las causas asistenciales, sino también se vio la necesidad de trabajar fuertemente lo que eran los adolescentes infractores a la ley, en la cual también teníamos, digamos, que trabajar codo a codo con las áreas secretarías penales de los juzgados, en las cuales deberíamos, como ente del Estado y como dirección de infancia, poder promulgar o poder, a ver, proponer, digamos, como una alternativa a privación de la libertad algunos programas que hoy se están llevando a cabo, como por ejemplo el programa de libertad asistida o el acompañamiento de supervisión en territorio. Y esto, la verdad, está dando, a ver, es una ayuda para nuestros jueces y para nosotros también, en realidad, nos ayuda muchísimo en el fortalecimiento familiar que queremos hacia afuera, para que estos chicos justamente puedan tener una oportunidad no de estar privados de su libertad, sino de poder tener una alternativa y poder, obviamente, trabajar en todas las medidas socioeducativas que se necesitan. Desde este lugar y sobre todo con los programas, se ha fortalecido mucho también desde las medidas simples de protección, que son las que toma el órgano administrativo, sobre todo darle mucho impulso a los programas de lo que nosotros le llamamos pequeños hogares. En realidad, son familias que puedan hacerse cargo de los niños, que tendrían que ser excluidos de su hogar por X causa, pueden ser familiares, no familiares o un referente familiar, pero que también se nos ha... A ver, hoy hablaba la doctora Musa, que estaba al principio, de esto decir, bueno, el relevamiento de chicos en situación... Para nuestro caso, son sin cuidados parentales. Los que están en instituciones son sin cuidados parentales, salvo los infractores a la ley. Y la verdad, como satisfacción para las instituciones, que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, no tenemos una cantidad de niños institucionalizados grande, como lo era hace unos años atrás. O sea, lo que esto habla de que el sistema está funcionando hacia afuera, y hoy llegamos a la institucionalización como última medida a adoptar. Esto también se ha acordado por los juzgados, totalmente acordado por los juzgados, y donde yo la verdad, no es que estén para poder judicial acá ni quiera, pero de verdad que la instancia de poder habernos dado la oportunidad de, así, nosotros proponer programas a instancias en las cuales puedan estar bien regular o más o menos, porque en realidad también nos vamos modificando sobre la marcha, y esto va a ser dinámico, todo el tiempo va a haber modificaciones, han sido escuchadas nuestras propuestas y han sido tomadas como propuestas. Y esto se visualiza justamente, por ejemplo, en la institucionalización de los niños. Desde esta perspectiva y con esta mirada de protección, también el Ministerio ha trabajado con la doctora, en la propuesta que, bueno, ya se deja en el proyecto de ley y con lo que se viene, en la modificación estructural o orgánica. Desde el Ministerio, obviamente que tiene que haber cambios estructurales y orgánicos, hay que reforzar, sobre todo el área de recursos humanos, y preferentemente tratar de que la incorporación de recursos sea el idóneo para poder trabajar con los niños, niñas y adolescentes. Y si por ahí no tenemos, bueno, tratar de ver cómo desde las áreas de infancia podemos reconvertir a nuestro recurso humano, ¿verdad?, que pueda trabajar con estos chicos. Por otro lado, cabe destacar también la opción con el Ministerio del Gobierno, concretamente, trabajado por la Policía de la Provincia, en poder, en algún momento, digo, y en tu talla, en proyecto, y, bueno, ojalá se pudiera dar, el tema del cese, digamos, la Comisaría de la Mujería 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 de la Mujería. Esto es importante porque es un avance importantísimo para la provincia, el poder que no tenga comisaría de la Mujería de la Mujería. No debería existir dentro de nuestra perspectiva de derechos y de garantía de derechos de los chicos. Eso sí se trabajó fuertemente con el área de la policía, con el área de gobierno, porque no depende de esa ayuda social y la cual se va a transformar en un centro de admisión y derivación de niños con vulnerabilidad o con riesgo de uso social. Y de ahí se tomarán las medidas pertinentes y asistenciales y demás. Digo, ya está todo elaborado en protocolo de intervención. Yo, simplemente, a grandes rasgos, pero no quería dejar pasar la oportunidad de poder contarles desde el Ejecutivo que, a través de la experiencia poca, mucho, no sé, que nos tocó vivir, hemos tratado de plasmarla dentro del proyecto que se presentó conjuntamente con el Poder Judicial, tratar de devolcar lo que hemos aprendido en estos años, conjuntamente también con los equipos técnicos, porque los que estamos al frente de una agresión no es que somos nosotros, sino que ya son los equipos los que nos han dado la capacidad y también el conocimiento, que ya vienen los años trabajando. Y creo que dentro del Ejecutivo, me parece que siempre nos deshubes el órgano administrador, cómo va a ser, y el miedo del Poder Judicial a dejarnos todos. Bueno, hay gente capaz, no sé. Hay gente muy capaz, muy preparada para poder hacerse cargo, digamos, de lo que se viene. Creo que se venía haciendo cargo igual, a veces muy sobre... de allá, muy perfil bajo, pero de todas maneras, el objetivo es trabajar sobre la niñez catamarquera y que puedan los chicos salir adelante y cuanto, digo, más chicos felices, una niñez feliz y todo, la verdad, felices y contentes. Desde ya agradecerles de nuevo la invitación. Quedan las puertas abiertas de la Dirección de Infancia y Adolescencia para lo que se necesite, para lo que quieran. Con los juzgados estamos totalmente trabajando, así que muchísimas gracias por su atención.